Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al reto 12 días, 12 escalas y en esta ocasión vamos con nuestra lección número 4. Ya vimos la escala de Do mayor, la escala de Sol mayor, la escala de Re mayor y el día de hoy nos vamos a aprender la escala de La mayor, que viene siendo con 3 alteraciones. Recuerda que cada escala trae una alteración o alteraciones, excepto la escala de Do, que es una escala natural. Entonces, en este caso vamos a ver la escala de La mayor, lleva 3 alteraciones, que es Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido. Así que vamos a empezar. La escala de La mayor va a partir de la nota de La, que ya sigue los videos, me imagino que te debes de saber las notas, pero te voy a dar una explicación breve y también te van a ir apareciendo las notas ahí arriba, si tú sabes leer partituras, para que las puedas ir leyendo. Vamos a empezar con La. La vamos a tocar 1 y 2, solito. Para este La no voy a usar mi llave del pulgar todavía. Luego sigue la nota de Si. Muy bien. Luego sigue la nota de Do sostenido, que la vamos a hacer completamente en cero, sin nada, ni siquiera la llave de atrás para esta lección. Luego sigue Re, que para Re voy a tocar las 3 de arriba, las 3 de abajo y voy a empezar a integrar mi llave de octava, quedando así. Luego posterior vamos a Mi, que voy a tocar las 3 de arriba, mis 2 de abajo y va a sonar así. Fa sostenido, que ya lo hemos visto en la escala de Sol y en la escala de Re. Tocamos 3 de arriba y la de en medio de las 3 de abajo. La de en medio y sigo con mi llave de octava o pulgar. Luego tenemos Sol sostenido. Aquí viene nuestra alteración nueva. Voy a hacer Sol normal y voy a agregar esta llave del meñique, la parte de acá. Esta vez va a ser Sol sostenido. Agrego mis 3 y el meñique para que me dé mi Sol sostenido. Quedaría así. Y termino con La nuevamente. Te vuelvo a repetir que a partir del Re estoy utilizando mi llave de octava o mi llave del pulgar. Así que vamos a hacerlo con metrónomo y respetando los valores que ahí te van apareciendo. Vamos a iniciar. El arpegio, La, Do, Mi, La. La, Do, Mi, La. La, Do, Mi, La. Muy bien, pues ahí quedó el reto del día de hoy. La escala de La mayor y nos vemos para el día de mañana para tu próxima escala. Si hoy vimos la escala de La mayor, para el día de mañana vamos a ver la escala de Mi mayor donde vamos a ver 4 alteraciones. El día de mañana vamos a agregar nuestra nueva alteración que será Re sostenido. teniendo ya Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Re sostenido. Así que te invito a que te suscribas al canal, nos sigas en Facebook como Academia de Música Zavala y únete al reto 12 días, 12 escalas. Nos vemos, hasta la próxima.